marialena antolín es vicepresidente de antolín grupo de automoción español con presencia en todo el mundo ha tenido varias responsabilidades dentro de la empresa desde una planta a liderar el marketing pasando por la dirección corporativa industrial es también consejera de verdrola y vicepresidenta en ceo marialena qué tal bienvenida bien gracias estamos en una edición más de aula directiva que nos interesa mucho cómo piensan los directivos y las directivas que tienen altas responsabilidades marialena antolín es vicepresidenta de antolín el grupo español líder en el mundo en la industria de la movilidad de la automoción pero también ha tenido y tiene responsabilidades importantes en la organización empresarial española la ceo es vicepresidenta y es consejera desde hace un tiempo en empresas como muy importantes como por ejemplo iberdrola marialena cuéntanos qué es lo que quita el sueño a una persona directiva pues no muchas cosas me quitan el sueño o por lo menos intento que así así sea antes me preguntabas o me hablabas de de resiliencia de forma general que es una palabra que hemos empezado y que hemos escuchado mucho durante el kobe es lo que recuerdo pero a mí me gustaría echar mucho más atrás y hablando de quitar el sueño de este tipo de cosas me gustaría hablar del inicio de la compañía en la que estoy la compañía de mi familia y donde realmente los inicios pues probablemente sí que le quitaron el sueño a más de a más de uno yo creo que cuando es cierto que cuando hablamos de antolín y me lo comentabas antes cuando lo comentamos parece todo glamour toda empresa grande multinacional y como que todo ha ido bien y todo es no fácil pero bueno muy glamuroso y la verdad que los inicios inicios y durante mientras y después es el sector de la automoción y vamos a tener la ocasión de hablar bastante de ello después es un mundo complicado y difícil y cuando esto lo trasladas a una empresa familiar que desde los inicios yo siempre digo que mi padre empezó reparando camiones en la carretera yendo el en bici y veía los camiones rotos y lo reparaba esos fueron los realmente los inicios porque empezamos con una rótula de dirección no como con los interiores que somos ahora líderes mundiales o sea el negocio empezó en otro tipo de producto totalmente entonces en esa época y yo de pequeña recuerdo que en esa época todavía hacíamos rótulas y empezábamos con la internacionalización estando con personas mi padre hablaba español y nada más entonces que tenía que ir a alemania que tenía que ir a francia con muchísimas dificultades todo lo que lo poquito que se ganaba se reinvertía de forma inmediata y ahí sí que he visto muchas noches o he escuchado muchas noches a mi padre de eso sí que le quitaba el sueño y sobre todo le preocupaba mucho y creo que eso es hoy una preocupación que tenemos todos los empresarios de forma general es yo creo que nuestra una de las valores que podemos tener dentro de la empresa familiar es el crear empleo el dar de pues el que haya muchas familias que dependan de nosotros es un día hablando con mi padre precisamente le decía jo papá a mí me gustaría haber hecho algo en mi vida el tener que hemos hecho donde impactamos como ves oyes o ng es la gente que va a un sitio áfrica tal y me decía jo pues si te parece poco el que 25.000 familias en parte dependan de que esto avance y esto vaya adelante y que nos ayuden a que esto vaya adelante dice yo creo a ver no es no es ninguna acción de beneficiencia pero creo que es un rol y me decía él y es cierto muy importante y que de forma general se podría extrapolar a cualquier empresa sí pero diría mucho más empresa familiar la responsabilidad que tenemos en ese sentido entonces eso probablemente sí que le quitó mucho el sueño a mí no es que me quite el sueño pero a veces ese tipo de cosas me preocupan cuando ves cara futuro todo lo que pueda pasar de otros temas que hablaremos más adelante todos los cambios toda la evolución de la industria y que a veces conlleva tomar decisiones pues no tan agradables como abrir fábricas claro antolín es una empresa que está presente en gran parte del mundo que vende prácticamente a todo el mundo y con una sede en burgos sí tú también pues eres tienes sangre burgalesa también tienes de sangre no española sí una parte importante de tu tiempo no pasas fuera de burgos viajando dirigiendo la compañía en otras partes del mundo hay diferentes preocupaciones en españa que en otras partes del planeta ves a tus colegas directivas directivos con diferentes inquietudes pues yo aquí te daría te diría que los directivos europeos o de asia o de estados unidos tenemos muchas cosas en común y sobre todo si hablamos del mismo sector nuestros directivos aquí y allí a la visión estratégica la compartimos y tal si luego vamos un poco más de forma genérica al país yo en ese sentido soy bastante optimista y sobre todo porque tengo la suerte de haber vivido en muchos sitios y cuando digo vivido no me refiero a haber viajado y ir una semana a amsterdam y otra a parís de haber vivido sea trabajando o sea estudiando pues en italia en alemania en francia en estados unidos en inglaterra a ver no es el mundo entero pero muchos donde no he estado trabajando realmente un tiempo es en asia y de verdad que creo que lo que necesitamos aquí lo que nos falta es creernos lo grandes que podemos ser a mí lo que me da mucha rabia es que poco pecho sacamos de lo que somos de lo que podemos hacer de de ya ya del país de de todo lo que hay cuando ves nuestros vecinos no digo lo poquito que tienen pero creo que tenemos muchísimo más aquí y luego la forma de vivir la forma de ser de la gente aquí es es maravillosa y todo el que viene a españa le encanta y yo tengo amigos del mundo entero gente que está viviendo y cada vez que vienen aquí vamos y los jóvenes tienen una obsesión venir a madrid instalarse montar un les encanta entonces yo creo que lo que nos falta aquí es precisamente parar de decir que esto que mal que no no es que de verdad y luego cuando te encuentras grandes directivos españoles en grandes multinacionales en el extranjero tenemos un potencial humano brutal y tenemos un país maravilloso entonces lo que hay que crear son oportunidades para que esa gente vuelva que tiene muchísimas ganas de volver porque bueno vivir en eeuu puedes sonar muy glamuroso pero el día a día no lo está entonces de verdad que aquí lo que nos falta es sacar pecho precisamente de todo lo que somos capaces y que podríamos ser capaces de hacer el filósofo nasim talep acuñó la teoría de los cisnes negros él cuenta en su libro que allá por el siglo 18 al parecer unos exploradores holandeses recorrían australia se encontraron una bandada de cisnes negros y se quedaron maravillados una belleza y de lo anormal que era ver los cisnes de ese color la siguiente pues después de que acamparon la mayoría de la expedición apareció muerta desde entonces se habla de los cisnes negros como sucesos que son anormales que no son habituales pero que generan consecuencias negativas todos tenemos en la cabeza algunos cisnes negros que afectaron también a tu sector que es la pandemia hay algún cisne negro que de alguna manera os preocupa especialmente en el sector de la movilidad de la automoción yo cisne negro no lo calificaría como tal yo creo que hay una evolución hay un cambio hay una transformación y debemos de sacar y saber sacar partido de todo esto yo creo que la clave dentro de hablamos todos de transformación de forma general sí que es cierto que nuestro sector ha sido de una forma brutal pues ha sido una entrada un poco dura porque ha habido una crítica muy grande hacia el sector algunas razones había no lo niego pero creo que después hemos sido un poco el causante de todos los males del planeta y creo que eso es totalmente erróneo entonces a partir de ahí pues el sector ha visto que debía de transformarse pues para cambiar esa imagen negra que podía haber sobre él y ahí hemos empezado porque ya llevamos no sé del coche eléctrico llevaremos 15 años realmente hablando de él y 10 años como más en serio y 5 como que ya no hay otra solución entonces yo creo que toda esa transformación el coche eléctrico el coche autónomo y que el coche ya no se hable de coches sino se hable de un medio de transporte conectado es otro servicio el que se está dando el que se está dando a las personas porque ya los jóvenes hoy en día y creo que estarás de acuerdo conmigo su sueño no es como en nuestra época que era tener el primer coche eso ya ha cambiado completamente entonces hay tanto los fabricantes de coches como los proveedores pues hemos tenido que dar otro tipo de servicios otro tipo de sistemas otro tipo para transformar ese coche en lo que llamamos nosotros el tercer espacio de vida es decir pues tienes la casa tienes el trabajo aunque ahora ya tampoco ni siquiera pero el que puedas en tu medio de transporte sea un transporte en común sea un taxi sea tu coche propio el poder hacer lo mismo que puedes hacer en el en tu casa o en mi trabajo es decir que ese tercer espacio de vida que puede ser un vehículo te permitirá trabajar te permitirá divertirte te permitirá incluso pues descansar descansar estar en un ambiente que te gusta y ahí es donde entra la tecnología maría elena has contado que tu padre con una rótula que diseñó que fue capaz de idear se recorría con su bicicleta arreglando algunos camiones así empezaron hoy vosotros sois una compañía líder en el mundo en el interior de los vehículos eres capaz de visionar otra vuelta de tuerca de tu compañía de la compañía que lleva el nombre de tu familia en los próximos años ese tercer espacio que citabas quizás sería la siguiente innovación cómo hacéis para estar al día de lo que viene bien volviendo precisamente al tercer espacio de vida como te decía antes el intentar el poder hacer lo mismo por un lado que puedas hacer en tu casa y moviéndote al mismo tiempo y ya si metes el coche autónomo pues ahí lógicamente vas a poder hacer muchas más cosas porque ya no tienes que estar conduciendo bien eso eso por un lado otra parte muy interesante es relacionar todo el tema de salud con el interior del coche es decir tú cuando estás sentado en el coche pues tienes una visión tienes cámaras tienes un volante que estás tocando luego en los asientos también o sea tienes toda una serie de componentes donde pues esos componentes pueden captar una serie de señales a través de sistemas tecnológicos electrónicos que pueden transmitir una información de todo tipo desde que pues los latios del corazón desde si estás teniendo un problema desde si no estás en estado de conducir desde si te estás durmiendo todo esto con cámaras con tecnología digamos puedes tener muchísimas posibilidades tanto dentro del vehículo como para acceder al vehículo y eso no tiene no voy a decir que no tiene límite pero digamos que cualquier cosa táctil que te pueda dar una información de la edad todo esto parece muy sencillo si yo te voy a enseñar una pieza y me vas a decir pues mira tocas aquí esto sube esto baja esto me coge el pulso todo esto dices bueno vale hay muchos aparatos que te puedan dar eso sí pero ahora lo que tienes que hacer para que todo esto funcione es ser capaz de industrializarlo y ser capaz de integrar eso en una pieza y ser capaz de hacer 1200 iguales al día si son 1200 eso esas tres frases eso es lo complicado no es inventar un panel con algo táctil o algo que te o poner una cámara que te va a ver la pupila dilatada eso es a ver no es una tontería pero eso ya existe lo metes y ya está lo difícil en la industria de la automoción es ser capaz de industrializar eso con una repetitividad con una calidad perfecta y encima ganando dinero todo el mundo habla de la inteligencia artificial generativa es difícil encontrar una conversación en que no surja la guía sí claro pero al mismo tiempo ha irrumpido las amenazas vinculadas a la inteligencia artificial sin control se habla de una distopía casi verdad de un mundo sin empleados muchos trabajos se perderán de un mundo que podrá casi auto destruirse bueno son demasiadas cuestiones pero si hay algunas otras que conviene pues repasar crees que antolín vivirá un momento en el que sus ventas eran coches autónomos sin conductor crees que antolín vivirá un momento en el que casi no se necesitarán empleados y que sea la inteligencia artificial quien gestione la compañía vamos a ver esas cosas yo creo que para esto queda tiempo aunque te diría como pequeña anécdota que nuestro vídeo de la compañía cuando vas a burgos y vas a la central el final del vídeo dice que un día los coches irán al espacio y que nuestros interiores irán con ello entonces bueno no sé si un día llegaremos al espacio no con coches pero creo que queda mucho yo creo que la toda esta tecnología de la que estabas hablando y son ejemplos efectivamente hoy en día utilizamos hay cosas cuando hablamos de inteligencia artificial enseguida vemos ciencia ficción no hay cosas básicas en una de las cosas que en la industria se ha empezado más a hablar es del aprendizaje de las máquinas tienes programas específicos donde te va a optimizar la propia máquina va a ir aprendiendo por los mantenimientos que tiene para luego ser capaz de decirte pues mira aunque el manual te diga que hay que hacer esto esto y esto con el uso y tal como se está haciendo lo idóneo sería para que la máquina no se rompa hacer esto esto y esto que estas cosas que parecen muy sencillas tampoco son tan sencillas eso a nivel de lo que es máquina a nivel de temas robotizados en la industria llevamos muchos años con robots tanto a nivel repetitivo como AGV que se van moviendo por las fábricas desplazando los materiales esto la industria de forma general y nuestra industria ha sido en ese sentido muy vanguardista para muchas cosas los ejemplos que te daba antes de en el espacio del en el vehículo de lectura de retinas de ahí hay toda una parte también de inteligencia artificial dentro de todo esto entonces a partir de ahí la el tiempo ahora está efectivamente no enciendes la tele sin poder oír en todos los sitios esto va evolucionando vamos avanzando yo creo que el ir en contra es un poco absurdo y hay que quitarle un poco esos temores que podamos tener mientras haya un control pero quitarle esos temores y poder usarlo en nuestro día a día y en esa transformación precisamente que tenemos que que tenemos que aplicar el riesgo que hay en que puedan desaparecer puestos de trabajo que eso es algo que se oye mucho lo que es cierto que es que los trabajos con poco valor añadido poco a poco irán desapareciendo eso es una realidad que no a la gente no le gusta decirlo pero si miras 20 años atrás y hoy eso está ocurriendo ahora se habla mucho más porque hablan de que el robot va a sustituir a la persona bueno si veo aquí a veces cuando vas en los en las terrazas en verano y tienes una especie de robot que te lleva el vaso de agua trae pero bueno cuando le llamas no te hace ni caso le tienen que dar a un botón para que te vaya entonces todo esto en muchos casos la tecnología ya existe ahora es una cuestión de que la sociedad le vaya dejando poco a poco paso a integrarse dentro de esa sociedad y que va a haber cambios si evolución y transformación eso es lo que estamos hablando todos los días pero si tuvieses que catalogar la tecnología como buena o como mala a la luz de la evolución por ejemplo de la compañía en la que trabajas no yo te diría que buena a nosotros la tecnología lo que nos ha aportado es más conocimiento más calidad muchísima calidad y el automóvil no vas a encontrar un sector más estricto con la calidad que el automóvil ni el sector aeronáutico por mucho que digan porque al final la calidad la consiste de dos formas la calidad la produces o la calidad la verificas el sector de automoción produce la calidad el sector aeronáutico tiene un señor que está cinco señores verificando el mismo el mismo tornillo en la automoción eso lo tienes que automatizar y lo tienes que industrializar entonces toda la tecnología nosotros nos ha aportado yo te diría que únicamente cosas buenas y para hacer esa tecnología detrás hay ingenieros hay mucha gente trabajando para conseguir eso y que hace maría elena antolímpagastar al día en tecnología a ver yo de formación no soy ingeniera eso ya para empezar pero toda la vida siempre está en en fábrica en industrial en diseño gráfico en calidad en ingeniería o sea en diseño de piezas todo y si en fábrica o sea toda la vida está rodeada de ingenieros y me encanta me lo paso es muchas horas de trabajo mucho sentido común hay que intentar pues a ver cuando no eres ingeniero y estás trabajando con ingenieros te enseñan muchas cosas pero luego son extremadamente cuando dicen es un tópico lo del cuadriculado pero sí que es así entonces les puedes aportar una visión un poco diferente de cierto modo para mí lo que más me ha gustado toda la vida ha sido ir visitar la estado está trabajando en fábrica muchos años pero ahora que ya no trabajo en la fábrica es estar y visitar muchas fábricas de las de la compañía y aprender y ver cosas y estar ahí cerca de la gente que es la que produce las piezas es donde siempre he aprendido pues casi todo lo que sé es un mundo de hombres el sector de la automoción ahora te diría que un poco menos pero cuando arranqué yo empecé a trabajar en el año 92 en septiembre del 92 yo era la única mujer lo que facilitaba muchísimo las cosas porque siempre se acordaban de mí entonces nunca me tenía que presentar y todo eso yo no me acordaba en general o muy poco porque soy un poco despistada con los nombres por no decir mucho pero pues cuando estaba en valencia que fui gerente ahí de una de las fábricas que teníamos en el parque juan carlos primero en almusafes la la única gerente mujer ahora ya no ahora hay muchas más pero en esa época era la única gerente mujer de todo el parque industrial y en for pues habría pues no sé alguna en logística y secretarias y poco más entonces me conocía absolutamente todo esto es todo es mucho más fácil aunque parezca mentira decirlo pero en muchas en muchos sentidos es más sencillo hay alguna persona que ha marcado tu carrera profesional de la lena hombre pues sobre todo si hablas de mi carrera profesional claramente te tengo que hablar de mi padre no que yo creo que ha tenido una gran virtud o tuvo una gran virtud es que nunca me dijo tienes que trabajar en la empresa de la familia tienes que hacer esto yo he pasado de querer ser azafata porque quería viajar a querer ser periodista bueno todos los pajaritos que se le pueden pasar a una chavala de 18 años por la cabeza se me han pasado todos y acabé trabajando en la empresa familiar porque yo lo quería y nunca ni me hago cuando quise ser azafata me dijo no conozco a nadie pero dale para ser azafata cuando o sea siempre me apoyó me apoyó pero nunca me había ayudado o sea tanto en un sentido como en otro entonces yo creo que en ese sentido lo hizo a lo no sé si queriendo o sin querer yo te diría que sigue sin querer pero lo 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 hizo bien luego era mujer si hubiese sido un chico pues probablemente dentro de lo que podía ser un padre burgalés de esa época que era bastante tradicional pues a lo mejor pero siendo chica era como luego muchos años no viví con él porque vivía con mi madre en francia entonces era como me veía en las vacaciones pero siempre yo siempre he dicho y siempre he hecho así por lo menos luego con mis hijos lo lo hago igual es que haz lo que quieras hacer y no hay problema ahí estaré entonces en los manuales de gestión empresarial se habla siempre de una dicotomía entre el carácter del directivo que lo imprime y que lo contagia y la cultura que supera a las personas que dirigen la empresa como de importante es el carácter los valores la personalidad de las personas que tomáis las decisiones más importantes en antolín frente a la cultura frente a esos rasgos esas normas no escritas pero que han hecho que antolín sea una empresa diferente y a la vez de gran éxito hombre antolín es una empresa familiar que eso yo creo que es un algo ya importante que tiene unos valores que tiene pero todo eso lo cuentan todos porque ahora está muy de moda tener valores y ponerlo y mis valores son con dibujitos y tal y todo todo muy mono y muy bonito yo creo que al final lo que es importante son las la actitud y las de lo que puedan tener tanto los directivos como los cualquier empleado de la compañía y ahí no te voy a decir que somos perfectos porque somos 25.000 y claramente pues hay de todo en la compañía pero te diría que los directivos o intentamos que los directivos que trabajan con nosotros y llevan el 90% llevan más de 15 o 20 años o sea que son realmente gente antolín totalmente y hablan de su empresa tienen los valores que tenían los fundadores y ya no sé no sé si son la palabra valores sí pero son hechos porque los valores cuando los dices o los escribes está muy bien a mí lo que me gusta es que la gente pare de llenarse la boca de lo que hace no demuéstrame lo que haces entonces yo creo que lo que probablemente nos puede diferenciar con nuestra competencia y no hablo con las empresas sino nuestra competencia que al final son grandes multinacionales pero donde el cliente nos va a exigir lo mismo es precisamente esa forma de actuar que tienen las personas en la compañía y pues esa fidelidad que tienen hacia la empresa que yo que nací en la empresa cuando tenían pues éramos yo cuando empecé a trabajar cuatro mil cinco mil personas ahora somos 25 mil yo volvería a la época de los cinco mil también te digo sí pero bueno hemos sido capaces de evolucionar sin sin los orígenes sí y manteniéndonos humildes que yo creo que será una característica que tenía mi padre vamos a terminar con esa humildad porque en una trayectoria de muchos éxitos en que has abierto pues camino abriendo compañías abriendo factorías el por todo el mundo viendo como las cifras de negocio de antolín pues no han dejado de crecer cómo se gestiona esa humildad y ese ego para que no se al final pues traicione esa digamos autocomplecencia de que las cosas salen bien cómo se mantiene esa humildad que tenía tu padre pues no lo sé siendo lo que es uno no no sé fíjate que no yo creo que es una forma de ser hombre sí que es verdad que a veces ves personas que según la evolución que han podido tener en su vida tanto personal como profesional pues dices hoy a este que le ha pasado no ha pegado un cambio entonces yo creo que es un tema de personas de lo que yo a mi padre yo creo que es no te voy a decir que es el mismo que cuando iba en bicicleta y reparaba camiones pero de cierto modo pues te diría hace poco me contaba un día un señor de una fábrica en valencia que un día había estaba él estaba de gerente en una fábrica y de repente le dicen que hay un señor que se ha metido en una de las en una fosa que tenemos debajo de las prensas de techos que estaba verificando no sé qué entonces sale como lo diciendo que nadie me ha avisado qué ha pasado aquí cómo se ha podido meter un señor ahí dentro no sé qué entonces se acerca de un agujero había un señor ahí abajo y que estaba ahí apretando no sé qué historias y el otro que un carácter de valenciano de estos que hace usted aquí y la verdad dice pues tiene nuestra razón disculpe que es que he venido pero quién es usted dice jose antolín y el otro hoy disculpe dice no no que tiene usted toda la razón me he metido en su fábrica en su agujero y estoy aquí arreglando una máquina bueno pues es un poco eso no ese carácter de vocación de servicio de humildad hace que a pesar de los éxitos pues antolín siga teniendo ese espíritu de los primeros años siempre pensando en el cliente siempre pensando también en una compañía que os sobrevivirá a todos vosotros y que seguirá generando riqueza en todo el mundo muchísimas gracias muchas gracias y aquí lo mismo gracias siempre gracias